Hola mi gente linda sean bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a estar preparando un delicioso atol de coco lo importante de esta receta que son muy pocos los ingredientes que vamos a usar tengo por acá mire litro y medio de leche vamos a usar una pizca de sal una taza de azúcar o al gusto una raja de canela y tres tazas de coco ya rallado y voy a usar también medio litro de agua así que empecemos con la elaboración de ese delicioso atol de coco lo primero que haremos será tostar el coco hay que hacerlo a fuego bajo para que no se nos vaya a quemar y hay que estarlo removiendo constantemente sólo para que agarre un colorcito doradito ya tenemos tostado el coco al medio litro de agua le voy a agregar la canela para que pueda soltar toda la sustancia en todo lo que estamos dejando cocer el agua con la canela voy a llevar a licuar el coco juntamente con la leche y le voy a poner leche y de esta manera lo vamos a llevar a licuar y ya que tengo licuado lo vamos a colar colamos muy bien y así vamos a ir sucesivamente y ya que tenemos colado ya es lo del coco lo vamos a poner ya en el agua que tenemos sacando la sustancia en la canela y es muy muy facilito de preparar este rico atol de coco vamos a endulzar al gusto ya voy a poner ahorita la mitad lo voy a probar y vamos a ver cómo queda me hace falta un poquito más de azúcar creo que con eso será suficiente ahí se me olvidó mencionarles que íbamos a necesitar dos cucharadas de harina de arroz disueltas en un poquito de agua para agregárselas al atol y pueda espesarnos puede ser harina de arroz o puede ser fécula de maíz maicena así que miren ya va espesando este rico atol y le vamos a agregar la pizca de sal y no vamos a dejar de remover este atol y ahí va quedando ya miren ya va espesando este rico atolito y ya este delicioso atol de coco ya quedó listo así que ahorita lo vamos a servir miren qué delicia así que vamos a servir este rico atol de coco miren qué delicia y esto huele muy 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 sabroso le damos una decoración de coco rallado y ya queda listo este delicioso atol de coco y así que no se diga más y vamos a probar este rico atol este atol está riquísimo muy sabroso muy rico mi gente linda así que espero que usted se prepare esta deliciosa receta y si se la prepara pues ya sabe que me encantaría que me dejara su comentario abajito y me dejan saber yo los estaré leyendo así que nos vemos pronto con otra rica receta más adiós mi gente voy a seguir disfrutando de este rico atol gracias por ver el video gracias por ver el video